Música Hey que tal mi gente, saludo para todos, les hablo desde la piedra del peñol, voy a tratar de subir y a mirar como me va Música 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 Buenas, cuantos vale? 100 mil por persona 20 mil Música Muchas gracias, bueno por acá he comprado entonces la entrada a la piedra del peñol que cuesta 20 mil pesos, para la gente de afuera sería más o menos unos 6 dólares, vamos a subir entonces Música Según la información que tengo son 740 escalones para subir, si se entrega la boleta Música 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 Aquí les voy a mostrar, lo bonito que se empieza a mirar el paisaje, desde lo alto Música Música Pero creo que todavía, no voy ni en la mitad, pero si siempre se observa muy bacano el paisaje Música 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 por acá, y otras para acá, aquí continúan las subidas hasta arriba, pero vamos a ver qué hay por aquí, por aquí están unas imágenes de la Virgen es un sitio bastante bonito como para orar y observar el paisaje, creo que estoy como en la mitad, y este es el paisaje que se empieza allá a mirar, muy bonito, no, ustedes que dicen, definitivamente vale la pena, ya había venido por aquí al Peñol, pero no había tenido la osadía de subir acá, hoy decidí y aquí estoy, mostrándoles a ustedes este paisaje bueno, vamos a continuar entonces, vamos a continuar con la subida para los que no sabían, les cuento que esta piedra tiene dos escalas, una para subir y al interior de la piedra, tiene otra para bajar aquí es donde ya la gente empieza a bajar, por acá la subida, por acá la bajada entonces, eso significa que ya estamos cerca he llegado a la parte de arriba de la piedra, o sea, se preguntarán, pero Peter, arriba de la piedra vamos a ver qué es lo que hay, tranquilos, vamos a explorar, a recorrer, a ver qué es lo que hay acá hay una especie de cafetería cafetería miren, este es el borde de la piedra, acá están como los baños, aquí en el centro hay como una especie de plaza un espacio, esto acá es como la parte central de la piedra, acá hay otros negocios donde la gente puede sentarse tranquilamente acá en la parte de arriba, hay otro espacio que acá vamos a ver qué es también son casetas cafeterías, baños, enfermería vamos a mirar acá arriba vamos a mirar acá está otra parte, es un mirador, chévere por acá hay otro espacio vamos a mirar qué es, vamos a mirar vamos hasta arriba vamos a subir por aquí miren por aquí miren por aquí la cosa acá esto acá es el almacén sigamos subiendo esta es la parte más alta, la cúspide más alta, la cúspide bueno mi gente eso era lo que les quería mostrar mi experiencia subiendo a la piedra del peñol un parche que vale la pena disfrutarlo el peñol en guatapé antioquia por el momento los quiero invitar para que dejen sus comentarios sus opiniones de me gusta compartan el vídeo y nos veremos pronto en un nuevo vídeo de peterson martínez